Ya sé que vas diciendo que soy mala, que el alma tengo negra muy negra, que soy interesada y pretenciosa, que de orgullosa no caben más. Ya sé por qué de mí vas así hablando y es que el despecho te está matando de no ver tu pasión correspondida y eso en la vida lo lograrás. No te ocupes de mí, no he de ser para ti, no te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Si hablando así de mí vas a la gente, mi nombre echando por el arroyo, ¿por qué en mi reja lloras como un niño y mi cariño vas a implorar? Si dices que soy mala y soy perversa y el alma tengo endurecida, ¿por qué pensando en mí pasas la vida y mi cariño vas a implorar? No te ocupes de mí, no he de ser para ti, no te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Sóc la Maria Rodés, acabo d'interpretar una cançó que es diu Agua que no has de beber, que és un copler que forma part del disc que acabo de treure que es diu Maria canta copla, que és un disc de versions de coples, però també hi ha dos coplers i un, vals peruà, i espero que us agradi. Agua que no has de beber, que és un coper.